¿Existe y fue originada en Zaguayo la palabra chilito primo? Por supuesto. ¿Usted conoce el origen de esta palabra? Absolutamente. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les tengo la aclaración de la famosa frase chilito primo, esa que tanto tuvimos polémica en redes sociales. Bien, pues aquí el amigo del pino fue uno de los que en una publicación previa que tuvimos pues nos hizo el favor de orientarnos cuál era el origen de la palabra chilito primo y es nieto. Orgullosamente pisinga. Orgullosamente pisinga. Así es. ¿Existe y fue originada en Zaguayo la palabra chilito primo? Por supuesto. ¿Usted conoce el origen de esta palabra? Absolutamente. ¿Cuál es el origen? El origen es de que mi papá vendía birria aquí en la plaza. En aquellos tiempos no se usaba comer en el plato. Se comía en plena mano con un montón de tortillas. Y ahí te servían lo que es la birria. Y la gente pues se servía chile, el mole o como tú le quieras llamar. Y pues había gente de tan tan pocos recursos que no se comían la carne y estaban echándole chilito y chilito y chilito. Hasta que mi papá pues veía que nomás ese lo que estaban comiendo y les empezó a decir ¿Chilito primo? ¿Quieres más chilito primo? ¡Ándele más chilito primo! Y de ahí pues como mi papá era muy popular toda la gente lo empezó a agarrar con ese modo X. Y de ahí nació esa es la palabra. No conocía a mi padre. Él es mi hermano mayor. Pero yo vine aquí al mercado y todos, si yo preguntarles mi hada, ellos me expresaban ante mí. Me decían, tu padre fue una persona que la palabra chilito primo dice es de él. Es una palabra que cruzó fronteras y que tu padre, todos me decían, tu padre se dio el lujo de que cuando yo vendía a Biblia, ese día su Biblia y hasta que él terminaba los demás vendían. Es lo que dicen ellos. Yo no, porque pues yo todavía lo hacía. Pero es lo que son las palabras de todos los periodistas de aquí de San Juan, del mercado de Moel. Buenas expresiones que me dicen a mí, porque me dicen, tú eres hijo de la piscina, ¿verdad? Le dije, sí, el famoso venido de la palabra chilito primo. Eso es mi expresión. Y esta palabra se originó cuando yo tendría algunos nueve. Así que saca la cuenta. Fue en los años cincuenta. Entonces, pues imagínate, eso nos hace tener el nombre de nuestro padre vigente. Y varias gentes de aquí, todavía existen, gentes de que fueron sus amigos, que todavía ellos nos cuentan muchas anécdotas de lo que fue mi padre. Yo lo conocí, pero nomás tengo un límite. Hasta los doce años, este, pues se murió. Todos los periodistas de esa época me decían, tu padre era lo máximo. Porque aquí todos en el mercado, todos, todos, sin una excepción, todos han funcionado riquísimo. Y todos los salsas de ellos son riquísimas. Pero la de mi padre, eso es gente, pues son fronteras. Y es, el pichito ese de chilito primo, piscina. Es la desgracia. Pero mire, si tienes dado cuenta, la gente que nos, nos, se da cuenta que somos de subrayo, y luego, luego, nos identifica con diciendo, chilito primo. Y el decir que esa palabra, eres subrayente. Es algo muy común. Pero yo les tengo una pregunta, y quiero que sean sinceros. Actualmente, ¿cuál es la palabra más usada en Zaguayo? Una, una que siempre nosotros, y que... Es la palabra de Zaguayo. Pero esa es una... Pero, es, 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 es que en Zaguayo, aquí, donde, cuando, donde quiera que vamos, ¿de dónde eres? Y dicen, de Zaguayo. No, tú eres de Zaguayo. Listo, es, así es. Es chilito primo. Es chilito primo.